Llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles errar. Todo por haberse apartado de la verdad. Está describiendo el momento final. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová y al fuerte de Israel. Como que celebra Pascua, ¿no? ¿Y cuándo se celebra la Pascua? Si es que nos lo estaban diciendo por todos lados. Jesús es la Pascua, es nuestra Pascua. ¿Y cuándo fue eso? Primavera. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo. Con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Tantas palabras que hemos tocado y todas juntas allí mismo. Pero si aún no hacemos suficiente, miremos otro texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá en su segunda venida con los ángeles con llama de fuego. Orión nos estaba advirtiendo la constelación que él vendría como llama de fuego. Lo hizo ya en los tiempos pasados para manifestarse y lo volverá a hacer al final, para dar retribución. Y aún mostraremos un texto más, porque luego quiero que Ángelos lea algo que acaba de encontrar también y que es vital para entender muchas más cosas. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 y 14, que hemos leído también. Y en medio, bueno, vamos a leer ahora dentro de poco, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cinto de oro, ¿eh? Que estuvimos hablando, el cinturón de Orión. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Pues bien, si después de todo esto no nos damos cuenta que la constelación de Orión nos estaba describiendo además algo referente a la venida de Jesús, no algo sino mucho, ahora Ángel nos va a terminar de leer un dato más de la concordancia extra. En la concordancia, cuando buscamos el significado de llama, el utilizado en Éxodo 3.2. El primer texto que hemos leído ahora. Sí, que es el que representa al ángel de Jehová, Jesús, como llama. Nos dice llama, ¿vale? Pero luego nos hace referencia a la... Bueno, a la referencia, a la redundancia, 3.8.5.2, que dice... Femenino de 3.8.5.1 y significando lo mismo, echar llamas, fuego, hierro. Hierro, llama, resplandor. Quedadros con hierro, porque eso va a ser uno de los temas interesantes para... Seguramente el próximo tema quizás ya tratemos sobre esto del hierro. Bueno, dice, entonces volvemos a la 3.8.5.1, que es la anterior que decíamos. Dice, de una raíz que no se usa, significa brillar, relámpago, figurativamente, hoja o punta pulida y afilada de un arma. ¿A qué os suena eso? Relacionado con Jesús. Fuego, hierro, hoja, llama, resplandor. ¿A qué nos recuerda una punta pulida y plana de un arma con respecto de Jesús? Pues evidentemente en el momento clave en que fue traspasado su costado. Ahí, ahí, con una lanza. Y si buscáis una lanza romana, veréis que la punta de la lanza, ¿qué tiene? Forma de llama de fuego también. Forma de llama. Y luego también hemos recordado aquí cuando Jehová dice que el Templo de Salomón no se construya con piedras que en el mismo templo se pique con hierro. Además especifica que no se pegue con hierro a las piedras. Porque las piedras del templo... También. ...simbolizaban lo que sería finalmente el templo, que es Jesús. Y en la roca... ...que es Cristo. ...era Cristo. Y además cuando picas con hierro a la roca, ¿qué sale? Chispas, ¿no? También. Es interesante, ¿no? Pequeños relámpagos. Pequeños relámpagos que también... resplandor. Bueno, os vais a reír, pero es que precisamente ahora vosotros, una vez esta conferencia esté subida, la vais a ver seguida. Pero nosotros, después de poner el vídeo de la constelación de Orión, ya antes con mi hija, precisamente nos hemos sorprendido mucho al haber visto en ese vídeo que precisamente había esta nebulosa de llama de fuego. Y ahora aquí, pues, en el momento de comentarlo, las miradas se nos han cruzado con Ángel y todo lo que ahora habéis visto, que por eso tenemos la imagen detenida precisamente aquí, no habéis visto que todo esto que hemos leído haya aparecido, es porque nos ha venido todo sobre la marcha, gracias a Dios. Y es porque todo nos está dando aún más luz. Es que llevamos, pues no sé, dos o tres días con el rollo de la llama por otra razón. Otra razón que también trataremos, si Dios quiere, próximamente. Por eso. Pues bien, después de constatar todos estos datos, que, bueno, creo que valía la pena, vamos a seguir con algo que os decía, no os va a dejar indiferentes. Entonces, mirad que aparece, o que extraemos de este libro, el testimonio de las estrellas, respecto a la verdad profética. Su autor es un tal señor Bullinger y lo editó, la primera edición salió en Londres, en el año 1893. Yo le agradezco muchísimo a la persona que me facilitó este libro, del cual yo tenía total desconocimiento y que nos va a servir para, posteriormente, aún ver más cosas más que interesantes sobre el mensaje de Dios en las estrellas. No el mensaje de Satanás, de las estrellas y los planetas sobre nosotros, que es muy distinto. Pues bien, vamos a extraer de aquí, hoy, sencillamente, solo una parte, que es cuando nos habla de la constelación de Orión. En este libro se analizan todas las constelaciones básicas, que nosotros tenemos más que conocidas, pero nos va a dar unos detalles realmente impresionantes. Sabéis, este libro solo tiene un problema, y es que su autor, por decirlo de algún modo, era bastante sionista, y que muchas cosas solo las aplica al pueblo judío y no quiere ver más allá. Pero, aparte de esto, realmente tiene momentos impresionantes. Y creo que lo que ahora os vamos a mostrar aquí, os va a dar a entender cómo realmente Orión, esta constelación, nos estaba predicando el Evangelio antes de que la Biblia existiera. Os lo voy a leer tal cual. Otra cosa que me ha venido así ahora... ¿Es que Jacob es herido en el muslo? En la cadera, es descoyunturado. Un poco más abajo de la cadera, en la cadera mismo. Digo, porque la llama estaba ahí. Bueno, sí. Vale. Bien. Mirad, Orión, el príncipe que viene. Ya lo pone entre paréntesis. Aparece la luz con el Redentor. Esta ilustración nos muestra que el anterior, el toro, está hablando de otra constelación que está al lado, que ya vimos, representa en realidad a un hombre, un príncipe glorioso, potente, triunfante. Diréis, ¿y esto cómo puede ser? Bien, hay toda una explicación muy buena y muy clara al respecto. Nosotros vamos a hablar próximamente también del toro, del becerro, y entenderéis por qué se hacían esas adoraciones, esos sacrificios a los becerros, y que el pueblo hebreo también adoptó, por desgracia, suplantando a Dios. Era cuestiones simbólicas muy satánicas. Y que ya sabéis que las culturas paganas de alrededor del pueblo de Israel, bueno, lo tenían de lleno. Hasta Arte, hasta Arot, era de dos cuernos. Lo que luego llega a ser, la Virgen María, era en esencia una cosa con cuernos. Una abominación, en principio, total. Pues, vamos a leer ahora lo que pone. Se le pinta así en el antiguo zodíaco de Dendera, que ya lo mostramos también en su momento, donde vemos a un hombre que sale, indicando las tres brillantes estrellas, Rígel, Bellatrix y Betelguese, como suyas. Su nombre es Agat, que significa, este es el que triunfa. Los caracteres jeroglíficos debajo dicen Oar. Orión se escribía antes Oarión, de una raíz hebrea que significa luz. ¿Os suena algo luz? Como Betel, ¿no? Pues ahí estamos. O luz, la ciudad que estaba al lado de Betel también. Que luego llega a coger su nombre. Sí. De modo que Orión significa saliendo como la luz. ¿Recordáis de cómo será su salida como el alba en su regreso? El antiguo Acadio era Ur-Ana, la luz del cielo. Orión es la más brillante de todas las constelaciones y cuando llega al meridiano, se acompaña de varias otras constelaciones cercanas de gran esplendor. Hay entonces la vista más gloriosa en el firmamento que pudiéramos imaginar. Y esta vista es visible desde todo el mundo habitado, porque la línea equinoccial pasa por medio de Orión. Arato dice de Orión, La constelación, hacia el este, más allá de la región del toro, se encuentra Orión. Cuando la noche es clara, se ve su luz brillante. Mira si alcanzar puedes un signo más glorioso en todo el firmamento. Más glorioso, desde luego. La constelación se menciona por su nombre. Y era perfectamente conocida en tiempo de Job, tanto por su nombre como su aspecto. Era un objeto de conocimiento familiar en todo el periodo primitivo de la historia del mundo. Verhov 9.9, 38.31 y Amos 5.8. El hebreo chesil o kesil significa el fuerte, el valiente. Todo esto lo recordaréis de haberlo presentado ya anteriormente. Contiene 78 estrellas, dos de ellas de primera magnitud, cuatro de segunda, cuatro de tercera, dieciséis de cuarta, etc. ¿De qué se compone esta constelación? Un poco más abajo se halla una nebulosa. Con un telescopio poderoso se ve una gran cantidad de estrellas separadas. Así se muestra la gloria y refulgencia de esta luz que irrumpe en el momento en que se dice ¡Levántate, resplandece, porque tu luz ha venido! Bueno, ¿cómo cambian los versículos cuando se ven desde esta perspectiva? La ilustración representa la luz del mundo. El pie izquierdo lo tiene puesto sobre la cabeza del enemigo. Lleva sus lomos ceñidos de tres brillantes estrellas. Y tiene colgando una espada aguda. Su mango prueba que este poderoso príncipe aparece ahora con un nuevo carácter. Otra vez se muestra que es el cordero que fue inmolado. Porque en esta espada hay la cabeza y cuello de un cordero. En su mano derecha hay una porra y en la izquierda sostiene la prueba de su victoria. La cabeza y la piel de un león rugiente. Nos preguntamos maravillados.